Yo como médico me he pasado más de 25 años oyendo languidecer hasta morir y llorando en mi consultorio frente a mí. Personas que le han dado la vida en su trabajo público, personas humildes, personas que también, si Víctor Víctor aportó a la cultura, ellos aportaron a la economía, ellos aportaron a la ciudad, ese ciudadano, que la constitución, oiga, no es que yo estoy en contra de que esa señora reciba esa pensión, yo estoy totalmente de acuerdo. Ahora que la reciba aquella doña que se pasó 30 años rapeando una escuela, una señora que se pasó, porque yo lo veo a diario rogándome, doctor, denme la licencia de no productividad para ver si ya yo tengo 3 años dando vueltas para lograr esa pensióncita, que oigan de qué oscilan esas pensióncitas, entre 7, 15 y 12 mil pesos. Entonces, déjame lezar ahí mismo a ese comentario tuyo. O sea, la pregunta mía es, la de ser en los medios de amigos televidentes que lo están viendo, estoy de acuerdo con lo que tú dices, o sea, no es que estamos en desacuerdo, la pregunta mía es, ¿necesita la viuda de Víctor Víctor esa pensión más que esa persona? Esa persona que yo te meto en pie. Esa señora que tiene 30, 40 años, que Dios... Trapeando un colegio. Entonces, ¿lo necesita ella más que esa señora? Esa es la pregunta. Y no es que estamos en desacuerdo, y es un derecho que tienen los dos. Además, Sergio Romero, con la agilidad y la rapidez con que eso se hizo, por Dios, en medio de los nueve días de la muerte de él, se pronuncia el presidente... Además, te voy a hacer un caso personal, lo voy a hacer público. Mi padre cuando falleció era pensionado. La pensión se la tradujeron a mi madre y como a los dos meses de Danilo Medina ganar, le quitaron la pensión a mi madre. Gracias a Dios, mi madre no tiene la necesidad, no va a pasar trabajo, porque mi madre crió seis muchachos, seis profesionales, seis hijos de verdad. Pero ponte que no fuese así el caso. Oye, oye, ponte que así no sea el caso. Esa señora iba a quedar así, iba... Oye, se le fue el principal brazo de la casa, el brazo económico, las enfermedades. ¿Qué iba a hacer de esa persona? En otro caso. Entonces, vemos como la injusticia, vemos como se burlan ante... Porque esto que yo estoy diciendo es una cosa que lo veo a diario, señores. Y si quieren, pueden comentar y decir cuántos años tiene una gente de una escuela, de lo que sea, por ahí, de esos empleados, cuántos años tienen buscando una pensión. Enfermo, Víctor. Enfermos. Oye, estamos hablando de enfermos. Buscando una pensión, no retirado por año, no, por enfermedad, Víctor. Y se pasan dos y tres años, hasta cuatro años, para lograr que le pensionen con siete, ocho y quince mil pesos. Entonces, no es que estamos en contra, es la justicia, es lo que dice la ley. Y usted, y no me va a decir tú a mí, que Víctor Víctor era un hombre pobre. Pero, vamos a olvidar, por eso que estoy diciendo, que no sabemos las condiciones, pero lo que me sorprende, y la pregunta que te hago, lo necesita la viuda de Víctor Víctor, más que esa señora que tiene veinticinco años, como tú dices, suapiando, siendo, eh. Mira, Víctor, no se quiere decir que es un precedente, que de hoy en adelante va a ser así. Eso es lo que yo quiero, y tengo la esperanza de que esos, esas personas que están buscando su pensión, cuántas diligencias al irte, faltando horas para salir, cuántas diligencias, eh. Mira, Sergio, y aparte de que tú haces ese comentario, yo quiero referirme, por ejemplo, en el mismo caso del presidente electo de Luis Abinader, tú sabes que se han creado grandes expectativas en función de lo que podría hacer el gobierno de Luis Abinader después de él, y esas grandes expectativas, yo espero que por lo menos un alto porcentaje se ha llegado. El 60% se cumpla. Exactamente, porque cuando hay grandes expectativas, pues, es un compromiso. Por lo menos la mitad se cumple. Mira, por ejemplo, Luis Abinader en el día de ayer, domingo, visitó la zona más afectada del país que impactó la tormenta Pisaía, que fue ato mayor. Luis Abinader, pues, inmediatamente se percató, ¿verdad?, y prometió que va a construir una serie de proyectos, sobre todo habitacionales, para, de alguna manera, contribuir a la situación por la que fue impactada a lo mayor. Entonces, a mí me gustaría, soy de algo personal, me gustaría que Luis no comience a ofrecer, sino a hacer inmediatamente y llegue al poder, que no le va a ser fácil, porque las condiciones es el gobierno que va a encontrar en este país. no le va a ser como el PNB que otra vez justificaba, de calabra en el gobierno de Hipólico Mejía, que 12 años, 14 años después. Se pasaron 20 años haciendo eso y 20 años siendo millonarios. Pero la condición que va a encontrar este país, el PNB, no es nada fácil. esas expectativas que se han cargado, me entienden a mí medio temeroso. Que no sobrepasemos las expectativas y que tal vez por las condiciones de este país no se puedan cumplir el porcentaje que pudiera complacer en gran medida la la necesidad de las expectativas que se han creado en este país. Yo entiendo que fuera más interesante en la medida de lo posible comenzar a hacer cosas, accionar antes que comenzar a ofrecer porque tú vas y alberga en la mente de los de alto mayor que tienen el problema resuelto. Bueno, para nuestro voto, aquí en medio de una tormenta de un ciclón vino también los medios de verdad personal aquí a Ugami a la zona del Valle Azul y todos los con esas expectativas que se crearon, ese proyecto que venía habitacional para hacer volvieron para la campaña, para hacer de la primera del río haya un proyecto ecoturítico y evitar que la gente volviera otra vez a colocarse. Eso es lo que se debe hacer, Vito. Mira, yo es porque te digo cuando yo era niño como en el 78 por ahí, 79 por ahí, Balaguer trasladó casi la mitad de lo que era la Ciénega y lo que era el Ancón que era la parte oriental de la margen del río Sama. Ahí se hizo en el Ancón un corredor turístico con una avenida y ahí no se ha hecho una calle más, una casa más. Sin embargo, del otro lado de la Ciénega está mayor poblada ahora que en esa época cuando se trasladó toda esa persona hacia Las Caobas que es uno de los barrios más grandes que hizo Balaguer en esa época. Y de esa persona yo vi y mi papá me contaba que vendían la casa hasta por 800 pesos para volver otra vez a hacer los ranchitos en la Ciénega porque le dejaron el aire al mismo tiempo. Yo creo que lo que se debe hacer es eso. En los sitios donde se muden gente o hacerle su propia vivienda con protección en el mismo sitio para que no se vayan para ningún lado o vuelvan otra vez a hacer la cadena de asignamiento. Pero lo primero que debe de haber será voluntad. No, 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 no. Mira, Víctor, es que yo te voy a decir verdad, yo estoy en creer que los políticos no hacen nada por esa gente para tener un tema de campaña, para tener una promesa, para tener algo porque si no, si lo hacen no tienen a dónde. Yo insisto, a mí me gustaría o a la provincia de temer a alguien que le duela. Cuando yo hablo de eso no me refiero a poner a cualquiera, que sea realmente una persona que pueda ser un dicto representante donde se toman las decisiones. Por ejemplo, Canela hablaba no del senador, no del diputado, eso fueron elegidos para otras cosas, que pueden ser muchas, pero eso son otras cosas. Tú tener, por ejemplo, a alguien a la frente de un ministerio que tenga ese contacto directo y que bueno, es una noticia agradable que nos da Canela y eso no tenemos la venda de lo duro, de que la conexión, el contacto, la comunicación que tiene el presidente electo con personas de la zona es muy buena y eso es interesante. Entonces, ojalá que esa comunicación, ese contacto, esa conexión con el presidente electo que van a tener los policiales de Duarte y muchos dirigentes puedan convertirse en beneficio de nuestra provincia. Es que no me digas a mí que con tanto presupuesto qué cosa más grande es hacer el puente de Ogamba, la cañada, qué presupuesto tan grande no puede hacerse eso y tiene 25 años pidiendo lo mismo. El propio presidente de la República de Están, que se me encanta, que es lo que hay y lo ves que está muy poco. Hoy tiene que verlo. Es que no, es que yo estoy, algo me dice a mí hoy, yo no sé si yo estoy loco, es que ellos no hacen eso para tener un tema de campaña, para tener que prometer porque si lo hacen todo no tienen que prometer como no tienen discurso, como no tienen nada, no tienen que, no pueden prometer si ya lo resolvieron. Lo que pasa es que quienes colocan el opuesto claro tienen otra intención, es otra la intención al llegar. Esperemos que esta vez sea diferente.